Lo que tenemos como nueva adquisición en el cuartel es una nueva unidad de ataque rápido para lo que es incendios forestales. Se trata simplemente de un trailer que lo hemos armado para poder llevarlo con el móvil 2 que es la camioneta Ford Ranger que tenemos. Nos sirve justamente para lo que es incendios forestales por esa problemática que teníamos de movilizar el camión que es de muy gran porte y por ahí no justificaba el gasto. Y bueno, simplemente se arma este trailer con una motobomba marca Honda de 5.5 HP, de 30.000 litros la hora de agua, con una salida de una línea de una pulgada que la hemos modificado para tener más autonomía de agua y así poder cubrir los servicios tanto forestales o de incendios pequeños. Estás diciendo que lo que tiene que ver con la estructura, el diseño todo, lo que tiene que ver con esta unidad es propiamente hecho por los bomberos. Así es, sí, fue todo hecho íntegramente en el cuartel. Tuvimos el trabajo de comisión, el trabajo de los bomberos cuando por ahí no trabajábamos, nos acercábamos a hacer distintos trabajos en lo que es la nueva unidad. También tuvimos la donación de trabajo de mucha gente de la localidad y aparte de las donaciones, que también sumaron y muchísimo. La unidad ya está operativa, todavía no tuvo la oportunidad de debutar, pero en cualquier momento puede hacerlo porque están teniendo bastantes inconvenientes en esta zona, como charlamos fuera de cámara, con lo que tiene que ver con incendios forestales y muchas veces con descuidos. Así es, todavía no fue estrenada, esperemos que pase un tiempo largo hasta que la podamos estrenar, pero sí, tenemos muchos inconvenientes y justamente se armó con el propósito de poder cubrir esos servicios que si bien demandan de atención, la tenemos que hacer y mucho más rápido y con la unidad la hacemos, sale bastante bien. Me imagino vos que me contabas que te desempeñás como chofer, me imagino la diferencia que hay porque meter la autobomba que es de gran porte, meterla en esos lugares donde muchas veces hay clavos, que hay espinas, etcétera, todo lo que pueda afectar, una autobomba que no está preparada para meterla en un campo o en un lugar de esos, que puede quedarse encajada, ahora trabajar con esta unidad, mucho más maniobrable, mucho más rápido, me imagino que adquiere una ventaja enorme. Sí, así es, como chofer justamente el inconveniente que teníamos es que nuestra unidad está pesando aproximadamente 13 toneladas y meterlo por ahí en un campo, en una laguna que por lo general está siempre con barro, era un problema porque qué sucede, se encaja y se quema, porque si da vuelta el viento se quema. Entendemos de los costos y de lo que costó llegar a la unidad, por eso surge esta nueva unidad que es mucho más liviana y con la camioneta es mucho más maniobrable y se puede meter en otros lugares que el grandote no puede entrar. Teniendo en cuenta además la zona que abarca el cuartel de Cerodino, que no ocupa únicamente la localidad, sino también que presta servicios en Andino, Aldado y otros lugares. Sí, así es, estamos prestando servicios forestales en casi toda la zona, Cerodino se caracteriza por tener gran magnitud de campo y también estamos yendo a campos vecinos de zonas aledañas porque los incendios son muchos y como viene la época aparentemente se van a incrementar. Por último, me imagino que la gran satisfacción por parte del cuerpo activo en incorporar lo que es este nuevo implemento, por parte también de lo que es la comisión directiva, me imagino que ya están planeando incorporar mayores elementos, mayores materiales a lo que tiene que ver aquí en la institución. Sí, así es, por lo pronto estamos agradecidos, repito, no quiero ser reiterativo, pero estamos agradecidos con lo que es la donación del pueblo, de la gente que trabajó en esta nueva unidad y sí, vamos a paso agigantado incorporando nuevas unidades y bueno, esto es una muestra de una incorporación para un nuevo servicio. Gracias. 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 Gracias.